Dos goles que no han servido para sumar puntos, ¿no? Vamos a seguir luchando, vamos a ver si ahora en partido de casa podemos ganar, que yo creo que es otra final para nosotros y vamos a trabajar por ahí. El partido empezó muy bien para vosotros con tu gol, pero luego el Celta ha demostrado que en casa está fuerte. Sí, ya sabemos que tiene un gran equipo, que juega muy bien al fútbol, pero bueno, conseguimos ponerlo por delante y esto no puede ser, no es un equipo que se está jugando la vida. Y si se pone por delante no nos pueden rematar así tan fácil, pero bueno, esto es el fútbol y hay que seguir trabajando. Muchas gracias, Rubén.